Hola Sábanes, hola, hoy voy a hacer un video con mi tía que me esconda esto y es el premio, a ver, toma Mientras lo escondés, grabarás, dale esconderos, solo miro Ah, bueno, ahora vamos a buscar donde lo podemos esconder, a esto, sin que Bruno se dé cuenta Vamos a ponerla acá, ahí está, a ver si se da cuenta o no Ya está, eh Ya está, bueno, vengan, a ver A ver, le he puesto una bandera Pero sí, qué tal Está re bien escondido En el baño no creo Frío ¿Qué? Frío, frío No, pero no se vale, no es bares Ah, bueno, listo No creo que esté en el baño Por acá tampoco creo A ver, le puse que andabas por acá Le puse los pasitos Sin ayuda me parece que no lo vas a encontrar Pero bien, ¿para cuántos minutos van? Y van como... A ver Un minuto Sí, casi dos En los cuatro minutos no se vale más Bueno En los tres Me quedan solamente dos minutos Pero que no se vale Y cuando llegamos a los tres minutos ¿Te puedo dar ayuda? No, se terminó mi oportunidad Ah, bueno Vos tenés dos vidas y yo también No, no una vida No tengo dos Por acá miento Pará Ya terminó mi... Ahora Yo lo tengo que esconder Solo tengo que... Pará A ver Amigo, me toca a mí Me toca a mí Ahí A ver Cuéntas, cuéntas Ah, me voy a contar Ya Amigos Lo voy a hacer poner Por acá Y ya no se van a contar Un re lugar Un re lugar Una vieja niña ¡Listo! Sin pista Sin pistas Tenés dos minutos Te queda Un minuto Pará Al final me dio tiempo ¿Qué va? Pero no Porque ya está En tres minutos Está Yo Yo tengo Una vida Vos tenés dos Te quedan Treinta segundos Desde acá Va el tiempo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Se te termina el tiempo Una vida A cada uno ¿Y dónde está? ¿Se mojó? No A ver Sí Un poco Dale, cuento ¿Listo? ¿Sigís filmando? Sí Dale Uno Rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Oso Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Decían Nueve Veinte Dieuno Bendiga Vente Yo lo escondo Andá a contar Listo Listo Un minuto Un minuto Te está querendo Pero si Él también Ven Ya pasó El primer Minuto Ya pasó Se te terminó El tiempo Mirá Mirá Vos de escondelo Vos No, no Ya está El último Vamos al último Así Un minuto Un Uy, me di un minuto Va por acá El que no se puede abrir Mirá Me terminó El tiempo Dale Bueno, hasta aquí Seguro el video Bye Nadie ganó Esto ¿Verdad?